Los bomberos del Programa Nacional de Manejo del Fuego del SINAC tienen en este momento más trabajo que los últimos cinco años. Hasta el 3 de febrero los bomberos forestales atendieron 18 incendios, 10 en áreas privadas y 8 en áreas silvestres protegidas. En la misma fecha, pero del año anterior, se habían atendido 5 en áreas privadas y 2 en áreas silvestres protegidas. A nivel del SINAC-MINAE, en esta semana se han atendido incendios fuera de áreas silvestres protegidas, pero la estadística nos indica que llevamos más cantidad de incendios atendidos de las últimas seis temporadas. En total, se han quemado 29 hectáreas, sin embargo, para este año sí son menos hectáreas, porque para esa fecha del 2018 se habían quemado 99 hectáreas. Los incendios en áreas protegidas se han presentado en los parques nacionales Guanacaste y Rincón de la Vieja, en el Refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa, en el Humedal Corral de Piedra y en la zona protectora Río Grande. Los principales causas de incendios forestales se dan por la negligencia en el uso del fuego. Sin duda alguna, ahorita el 100% es por causas humanas y tenemos de nosotros uno accidental, así es que es el tema de vandalismo, venganza, actividades de quemas de pasto agropecuaria. Son las principales causas de lo que ha atendido el SINAC-MINAE en 20 incendios que llevamos de la actual temporada. Desde 2007 hasta la fecha, se presentaron 111 incendios. ¡Gracias! ¡Gracias!